¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuesta hacerlo Más que nada por los tiempos que uno maneja Y es bueno que alguien Se tome el trabajo de Mencionar las cosas que uno dice Y bueno, eso Así que mil gracias a los dos Y a todos los que vengan, también gracias por estar viendo el video Y bueno, vamos a continuar Vamos a bajar una chachara Y... Vamos por acá ¡Y la puta! Esto me acordaba Porque no sabía cuando pasaba Me acordaba, igual no me sorprendió tanto Pero... Pero bueno Las tomas Cinematográficas Que tiene este juego es muy bueno Muy, muy bueno ¡Puta madre de vuelta! Esa no me sorprendió Ya me la esperaba, porque si salen de un lado salen del otro Pero si es la primera vez que lo jugas Y no lo jugaste nunca, a esta parte te cagas en las patas Esa es Es un jumpscare, pero bien hecho Y es que escuchamos a Likard Vamos, vamos despacito Si vamos despacio el guacho no nos escucha ¿Ves que mira para arriba? Sabe que el Likard está ahí Eso es otro de los detalles que tiene en este juego Que cuando escucha algo está mirando para arriba Pero bueno Cuando el Likard se pone en esta posición Como digo yo, de gato enojado Que se... es que agarra, adopta la posición La postura de combate El Likard ya te escuchó Detalle El Likard al no tener ojos No te ve Por ende lo que él percibe Si vos haces ruido ¿Si? Es más En los videos que yo estuve viendo del remake Hay una parte que Claire se va acercando Al Likard y el Likard obviamente No te ve Pasa alrededor, lo... pasa por el costado Y... no lo detecta Bien Vamos a poner Lo que sería En la estatua El medallón que encontramos antes El medallón que encontramos en la oficina de los Stars Es el medallón De unicornio Y... acá nos da La llave Que necesitamos Que es la llave... La llave de comisaría Bien Como... para pasar Que tipo de llave es Tenemos... Tenemos que examinarla Eso... Dice llave de comisaría Así que si... Si vos querés saber que llave es Obviamente es... Se... se sabe Bueno... Otro de los detalles Eh... Para que... Mierda Vamos a combinar... Combinamos plantitas En este juego, a diferencia del Resident Evil Zero Que Billy no sabía combinar plantas Claire tiene el entrenamiento del hermano Chris Así que sabe combinar plantas, sabe hacer de todo Bien, vamos a seguir por acá A ver qué carajos Sabemos que esta Likard No lo voy a matar al Likard Ahí se lo escucha Detalle... El Likard es la evolución del Crimson Head Recordamos en el Resident Evil 1 Están los zombies comunes Si no los prendes fuego Se convierten en Crimson Head Que son... El zombie que le crecen las garras Son más veloces Mucho más agresivos Y mucho más jodidos De... De matarlos Si este zombie sigue evolucionando Ahí vemos como gotea la baba del Likard Ahí... Ehh... 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 No sabemos Bien, abrimos este lugar Que tenemos Por acá Tenemos... Una cinta de tinta No lo voy a agarrar No lo voy a agarrar Este... Esto que agarramos acá Lo vamos a usar mucho Pero mucho más adelante Pero... Ya... Al usar la llave Ya me deshago esa llave Que es la manivela De esto si me acordaba No voy a mentir Hay cosas que me acuerdo Tantas veces que lo jugué Este juego no lo juego Hace más de... Creo que más de 8 años Bien, informe de la patrulla Informe de la patrulla 20 de septiembre de 9.30 Se informa al sargento Neil Carlsen Hemos recibido un informe De un individuo sospechoso Medrodeando por las alcantarillas A las afueras de Racon City Investigué Solo Supongo Estimo yo La zona Y localicé al individuo Pero... Se escapó Corriendo antes de que pudiera cogerlo Recuperé los siguientes objetos Una pequeña cantidad de explosivos C4 Un detonador eléctrico Balas de 9mm Un telescopio infrarrojo Roto Fin del informe Mierda Si un... Este que sería de Umbrella Este tipo de Umbrella Obviamente No, no, no A ver A ver Fin del informe Me cuelgo así Porque me quedo pensando Tratando de hacer Algún análisis De lo que leo A mi lo que me pasa Es que cuando estoy jugando este juego Me vine a lo que jugué el remake Que dicho sea de paso Hay un truco En PC funciona Es un... Es un programa Que... Te lo craquea el juego Y se pelotudo Lo agarra el líquido de vuelta Bueno, igual estamos cerca de acá Lo que hace básicamente es... Tiene tres opciones Este... Crack o programa O parche Como carajo se llame Eh... La opción una Es... Balas infinitas Opción dos Anula los 30 minutos Y creo que había una opción tres Que no me acuerdo Lo que era lo que hacía Si... Puedo Voy a ver si lo... O sea un mini videito de esto Porque todavía no lo probé Tengo la versión de PC Pero como no tengo aceleradora gráfica Lo tengo que jugar en mínimo... Mínimos requerimientos Y nada Y las placas aceleradoras salen un huevo Básicamente Un huevo Bien... Vamos a ver que onda acá Ya tenemos la llave Que no sé si era acá que abría A ver... Sería acá... No... Mmm... Acá tiene un rombo No... O sea tenemos la pica ¿Dónde carajo era que abría? Ahora vamos a seguir... A ver... ¿Dónde mierda era? No sé que... Empiezo a dar vueltas porque me fijo ¿Qué carajo hago? Voy, vengo, voy, vengo... ¿Qué mierda hago? Este juego tiene mucho lo que es backtracking O sea backtracking Volver en tus pasos Eh... El escenario no es tan grande Quizás Pero como te hace volver y abrir y volver y abrir El backtracking está muy bien hecho Bien... Acá ya agarramos... ¿Dónde está? Tú agarramos... El... La... Gema de la Virgen Esa la vamos a dar más adelante Mmm... A ver... ¿Qué me encuentro por acá? Ahora... Oh... ¿Oía? Sherry Mmm... Bueno... Vamos... Vamos... Espacio... Espacio... Y así... Esquiva el zombi Así que es uno A ver... Ah... Con esto abrimos la llave La última... Descartamos... ¿Ven por qué fui a donde estaba Likker? A agarrar la manivela Pese a que no la voy a usar O sea... Ya... Abro las dos puertas que abren esa llave Y ya me deshago de lo que sería... Cuidá... ¡León! ¡O Leon! ¡O Leon! ¿Dónde salió? ¡Lo hiciste! No... Soy un zombi... Pero habla... ¿Has visto a una pequeña chica alrededor de aquí? Sí... ¡Has conocido! ¿Quién es? No lo sé... Pero es demasiado peligroso para ella estar aquí solo ¿León? ¡Va a buscarla! ¡Va a encontrarme un camino de aquí! ¡De supuesto! Pero antes de olvidar... Aquí hay una radio No... ¿Por qué no me la diste antes la radio? No... ¿Por qué no me la diste antes la radio? Hubiera sido ocupado, ¿no? No sé... Si la radio... La encuentra León en algún otro lado... Desconozco eso... Porque yo siempre como un boludo... Jugaba... León A... Claire B... No jugaba la... La Particano... No... Miren... Acá encontramos munición para el... Rocket Launcher... O Lanza Granadas... Que nos viene de puta madre... Y un dato curioso... Que... Siempre... La ganzúa la tiene el personaje femenino... En el Resident Evil 1 la tenía Jill... En el Resident Evil 2 la tiene Claire... Eso es... Un detalle que a mí me pareció... Ajá... Vamos a subir acá... Tatatatata... Cuando jugué el remake... Esta parte no me acordaba... ¿Qué te va a pasar ahora? Me sorprendió... Pues no me acordaba, eh... ¿Qué es esto? Y acá también me... Yo sabía que iba a pasar... Pero... No me lo esperaba en el remake... Tampoco... Bien... A ver qué encontramos acá... Ah... Daré... Placa de bronce... Con una imagen... A ver... A ver si me aguardan un minuto... Vamos a sacarle una foto... Estas son las ventajas de la... Del siglo XXI, no... Tener celular... Yo eso no lo tenía en su momento... Así que con un papelito anotaba... Como un boludo... Olvía... Me fijaba... Si vamos a hacer una foto... Foto, foto... Ahí tenemos... Bien... Voy a hacer una pausa... Para preguntarles... ¿Qué les parecen los personajes... Tanto... León... Como Claire... Como el Chief Irons... Como Ada... Como Sherry... Como Virikin... Se ve un poco de Annette... En un nuevo trailer... Yo los veo... Por una cuestión de que... Hay gente que la tengo que avisar... O tengo que... Tengo un blog también... De lo que es... Que lo tengo un poquito descuidado... Que es de... Noticias... Gameplays y todo... Que también está en la descripción... Por si les interesa... Y tengo que... Ver un poquito... A ver qué onda... Para... Tener informado a la gente... ¿Qué les parece... Sus personajes que eligieron? Recordemos que son actores... Obviamente que no los pueden modificar tanto... Pero... ¿Qué les parece? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Les parecen interesantes? Hay muchos que no estuvieron conformes... Con León y con Claire... No... No les gustó... No sé... Por algo... Eh... León dicen que tiene cara de... De bebé... O nene... Y sí... Es jovencito... Pero la que más hincapié hicieron... Es en Claire... Estaban diciendo... Esta no es Claire... Que Claire no es así... Así que... A mí... Claire... Es... Por momentos... Me agrada... Y por momentos... No... Eh... No sé si era la ropa... ¿No? Quizás que cuando vaya jugándolo... El remake... Me vaya como encariñando... A ver... Vamos a ver... ¿Qué onda? Esta... Esta sabíamos que iba acá... A ver... Y esta... Viene... Ajá... Ta ta ta... A ver... Acá... Y nos quedaría esta otra... Las ventajas del siglo XXI, eh... Para... A ver... Esto viene así... Esto acá... Y... Vamos a ver esta... Espero que se me esté escuchando mejor... Pasa que... Se disparan los volúmenes en este juego... No... Es muy baja en la parte esta... Y se dispara mucho en las... En las cinemáticas... A ver... Para... Para... A ver... No me estaré olvidando de algo... A ver... Para... Para... Para que estoy haciendo memoria... No habrá nada entre los cosas... ¿Habrá algo entre los...? ¿Habrá algo entre los...? A ver... A ver... Interruptor... Pará... Ah... Qué arduo... Ahí... No... Me estaba haciendo mal... Qué boludo... Hizo que tenía anotado... ¿Vale? No... Vamos a ir... Metirle un poquito... Es el calor... Recordemos que... En Argentina está haciendo... Frío... Depende... El calor... De repente... Y... Cuando yo estoy... Grabando... No tengo aire acondicionado... Así que... Encima el sol da... De lleno... Así que estoy... Sudando... Como... Como... León... Con el Tyrant... ¿No? El... Mister X... Que si hacemos todo bien... Lo vemos... Si no jugamos la... La campaña Canon... Eh... No sé si lo vemos... No sé si haciendo León... A Claire B... Lo llevamos a encontrar al Tyrant también... Eso no me acuerdo... O sea... Calcula que en esta época tenías muchos buenos juegos... Muchísimos buenos juegos... Viste... Lo jugué... Eh... Lo pasé una vez... Me dio mucho miedo... Era chico... También... Y... Y... No sé... Después quiero conseguir un heal... Que si... Y mierda... Hay otro... Bueno... Esto va más rápido... ¿Eh? Que onda tomar un... Debe ser porque... Chao... Tomar un suplemento... Que onda... Que onda... Bueno... Ahí sangra... Eso es una de las cosas que te da... El... El... Te da la clave... Que el zombie murió... En el nuevo... No sabés... Si murió... No murió... Se activa después... Me ha pasado... Que le pegué un tiro a uno... Que estaba... En el suelo... Pensando que se iba a levantar... Le pegué un tiro bien... En el medio de la cabeza... No se levantó... Y dije... Bueno... Esto ya lo descarté... Y al rato... Veo que se levanta... Y me empieza... Pero yo te pegué un tiro... Flaco... Hablando con el zombie... No... Re pelotudo... Pero... Le había pegado un tiro... No se levantó... Y se activó después... O sea... Y encima... Son... Muy erráticos... El comportamiento que tiene... Se mueven para un lado... No podés apuntar... Se aceleran de golpe... Está bueno esto... Va a estar bueno el remake... Pero... No me quiero emocionar por demás... Bien... Vamos a seguir por acá... A ver qué carajo... Vamos a empezar... Llevar un poco el inventario... Acá tenemos la otra gemala... La gemala virgen... Bien... Ahora... Vamos a organizar las cosas... Vamos... Vamos a organizarnos... Esto... Vamos a ponerlo... Espera... 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 Estoy tratando primero de organizar... Mi cabeza... Y después de organizar el inventario... Eh... Ahí estamos bien... Estamos liberados... Ahora vamos a seguir... A ver qué onda... Este es un juego que se juega... Muy pausado... Eso es lo que tiene... Tiene que ver... Cómo organizas el inventario... Qué vas a ver... Qué dejas... Qué no dejas... Tiene todo su... Tema... Llega a un punto... Que te conocés... La comisaría de memoria... De tanto que vas... Venís... A ver las puertas... Eso es lo que... Lo que tiene... Este... Este hermoso remake... Esto lo vamos a sacar de encima... No vale... Ahí tenés... Por favor... Te levantá... Tomá... Acóstate... Ahí sangra... Visto... Te cayó... Bien... A ver... Tomá... Tomá... No... Cambio... Cambio el cargador... Cambia... Cambia... Bien... Cayó... Se levanta... No se levanta... Por las dudas... Parece que no se levanta... A veces no podés ver... Por el ángulo de cámara... Si sangra o no... O... A veces no sé si sangran todos... Yo creo que sí... Todos sangran... Pero... Bien... A ver... Vamos a ver qué encontramos acá... Pues esta... Esta portita es nueva, eh... ¿Cómo cambiaron la música del Safe Room? Es tan tranquila esta... Yo escuché la otra y... Bien... Encendedor... Ya sé para dónde es el encendedor... Eso me acuerdo... Diario del secretario... 6 de abril... He movido por accidente una de las estatuas de piedra del segundo piso... Al apoyarme en ella... Cuando el jefe... Se ha enterado... Se ha puesto furioso... Juro que casi me mata... Gritándome... Que no vuelva a tocar... La estatua nunca más... Bueno... Se puso del oro... Si es tan importante... ¿No debería dejarla en el descubierto de esa manera? Supongo que no... No sé... 7 de abril... He oído que las obras de arte de la colección del jefe... Son objetos excepcionales... Que valen una fortuna... No sé cuál es el mayor misterio... ¿Dónde... Encuentra esas cosas tan feas... O dónde saca el dinero para pagarlas? Bien... 10 de mayo... No me ha sorprendido ver venir hoy al jefe con otro marco grande en las manos... Esta vez era una pintura perturbadora de verdad... De una persona desnuda ahorcada... Me ha impresionado mucho... Ver la expresión del jefe cuando miraba de reojo esa pintura... ¿Cómo puede alguien considerar eso una obra de arte? Es algo que no logro comprender... Yo tampoco macho... Si lo comprendiera sería jefe de la policía... ¿No? ¿Hay que estar loco para ser jefe de policía? Mmm... Sí, en esta policía... Bien... Mierda... Que escribía todo el loco este... Se tomaba el tiempo... Y su trabajo muy en serio... Escribir todo lo que pasó en el trabajo... Yo me voy del trabajo y no me acuerdo de nada... Intento no acordarme de nada, ¿no? Oh... Buah... Más gente... Tomá... 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 Y... Tomá... No... Eso es pausa... Hay algo que acá no me salió... Pero lo he visto... Va... Me ha salido hace mucho... No sé si me va a salir... Lo que pasa es cuando... Creo que cuando tirás y cuando... Seguís tirando y el zombie cae... Que es como que le estás apuntando a la cámara... Y disparás... Y es como que la bala impacta en el cristal de la cámara... De la cámara que vos estás mirando... Es un detalle medio loco, pero... Se puede hacer... Pero si lo empiezo a hacer... Puede que no me salga... Y dos... Que gaste balas al pedo... A ver... Que encontramos acá... A ver... Mmm... Cuervos... A ver... A un picotazo... Si, lo hicieron bosta... Tengo que matar a los cuervos... O sea que no son cuervos copados... Son cuervos zombie... Y la... Puta madre... O sea... Salí... Mierda... En este juego a los cuervos... Ay, la concha... Otro mano... Un cuervos... Ay, no, no, no... Ay, no, no... Soltame, mierda... Vamos, corre, 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 corre... Ay, estos controles de mierda... Me puso nervioso esa parte... Ah... Bien... Bien... Una de las cosas que me había olvidado decir... Bien... Nos vamos a curar... Eh... En el video anterior... Es que... Leí por ahí que los desarrolladores... Podrían... Incluir... La opción para que... Tengamos cámara fija... Como en este juego... Es más... En la versión de PC... Es en el demo... Lo han hackeado tanto... Hay muchos videos... Que seguramente muchos lo han visto... Que... Hay un usuario que tiene todas las llaves... Y puede abrir las puertas... Que supuestamente no se pueden... Eh... Obviamente que algunos... Algunos no están... Es un demo... No son boludos los que lo hicieron... No lo van a dar completo... Para que lo... Lo hackeen... De una... Pero... En la versión de PC... Hay un usuario... Que lo hackeó... Y hizo las cámaras fijas... Dicen que en la versión de... Final... Pueden llegar a poner esa opción... Como en el Devil Within 2... Que tenemos la opción... Para ponerla en primera persona... No sé si se podrá... Un mensaje... Me mandaron un mensaje... Por eso sobreviviró... No sé si se escuchará... A ver... Nada... Nada... Nada importante... Y acá... Que hacemos... Que tenemos acá... Tenemos otra ballesta... Por si la de Kendo... No la agarramos... Ahí la tenemos otra... Esto... No lo voy a agarrar ahora... Todavía no... Miren... Manivela... Que ya... Obviamente... Sabemos para qué es... Vamos a agarrar... La ballesta... Agarramos la ballesta... La ballesta... La ballesta... System... Y a ver... Parece que hay una nota... Pero no hay nada... Bien... No... No la voy a llevar... No... Todavía no... Esa puerta que está ahí atrás... No la voy a abrir... Eso sí me acuerdo... Eso de verdad... Sí me acuerdo... Si la abrimos... Van a entrar zombies... Y no podemos salir a ningún lado... O sea... Lo único que vamos a hacer... Hasta balas al pedo... Así que esa puerta... No la voy a abrir... Vamos a tratar de no gastar balas acá... Yo creo que sería más fácil... Ir pasando... Caminando... Pero... Uy... Que cerquita que le paso a esta... Esos controles... Que me hacen casi que me hagan mierda... Mierda... Bien... Acá tenemos el helicóptero... El tanque de agua... Helicóptero... Manivela... Agua... Fuego... Bien... Hay cosas que... Este... Es el buen diseño del juego... Que te hace... Saber que es lo que tenés que hacer... Mierda... Tiene fuerza la nena... Vamos... Algo que siempre me sorprendió en los juegos... Que se yo... Por ejemplo en el The Last of Us... O en el... En el Resident 7... Que... Que lo estaba viendo también... Es... Que a veces tienen... Una manivela recontraoxidada... Una puerta que hace mil años... Que no se... No se mueven... Y vienen ellas... Ser personaje femenino... Obviamente... Y la giran como si fuera... No se... Abrir una canilla de agua... O sea... ¿Cómo mierda hacen? Yo creo que... Debe de ser que le ponen... WD-40... Que es un... Para los que no lo conocen... En otro país... Es un... Es un líquido que... Bueno... Afloja... Todo... Prácticamente... Es un lubricante que te... Afloja... Y te lubrica todas las... Que son canillas... Llaves... Que tienen óxido... Te las limpia... Todo... ¿Dónde nace fierro? Si no se nota... Que se yo... Bien... Pará... Pará... Recién... Pará... Bien... Antes voy a hacer algo acá... Antes vamos a hacer algo... Si tengo una maribela... Que no la voy a usar ahora... Se va a usar más adelante... El encendedor me lo voy a llevar... Porque lo voy a necesitar... Y... ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? No me llevo más nada... Me parece... Porque no tengo más nada... A ver... ¿Otra ballesta? No... Pelotudo... Ah... Bien... A ver... Pará... Mmm... Vamos... Vamos a buscar otra cosa... Vamos a buscar otra cosa... Vamos a buscar otra cosa... Ya estamos por llegar al final... Falta un tramito más... Pero vamos... Vamos a tratar de hacerlo... Algunos juegos... No puedo hacerlos de... Poco tiempo... Porque... El juego es largo en sí... Y si vos no terminás el gameplay... Quedás colgado... O sea... Por ejemplo en The Last of Us... Que también está en el canal... Por si los que quieran verlo... Eh... Yo lo juego en Playstation... Y lo hago en directo... Como no tengo captura ahora... La única forma que tengo para grabarlo... Es... Haciendo en directo... Aparte me cago de risa con la gente... Que... Que se une a la... Al directo... Eh... Es que los capítulos... Ni bien arranca... Hasta que termina el capítulo... Duran una hora y pico... O sea... ¿Para qué mierda volví para acá? Ah... Ah... Sí, qué boludo... Estoy mareado... Veo cofres y yo me mareo... No hay más nada... Me encimismo en lo que digo... Y me olvido por dónde voy... Eh... Digo que... Estos capítulos sí los puedo controlar un poco... Porque... Eh... Yo lo estoy grabando con... Otro programa... Que no es el que lo grabo siempre... Y te pone el relojito... De cuánto vas... No lo puedo hacer en directo porque... No me lo toma por alguna razón... No me lo toma la placa... De la madre... La placa madre... Es la on-board... Que es una suerte aceleradora... Que es de la Asus Rock... Es una Intel... 630 que viene on-board... Que funciona por no ser... Una placa aceleradora... Externa... Funciona bastante bien... Me deja jugar muchos juegos... Que... Con una placa normal... No podría... Y por alguna razón... No me lo toma... El... Programa de grabación... Para ser directo... Así que... Lo juego tranquilo... Rajado... Puedo hacer pausa... Si me equivoco... Puedo editarlo más fácil... Y no estar 30 horas con un puzzle... Van a ver un poquito más adelante... Y seguro que vaya a editar algún puzzle... Que no me acuerde... Y acá... Acá tenemos... Acá tenemos... Acá tenemos... Acá tenemos... Lo que venimos a buscar... Hay cosas... Bien... A ver... Y acá que tenemos... Encendidor... Vamos a buscar... Esto que es... La otra... Gema... Son dos gemas... La otra... Gema de corazón de Virgen... Bien... Y acá... A ver... Que podemos hacer acá... Si hay algo por acá... Nada por aquí... Nada por allá... A ver... No resaltan los ítems... O sea... No te acordás... Yo por las dudas busco... No me quiero quedar sin munición... Vamos por acá... Este se va a hacer un poquito más largo que el otro... Porque quiero finalizarlo... Cuando lleguemos a... A destino... Y alguien destino... Hacemos lo que tenemos que hacer... Ahí está el líquere... Estoy hinchando las bolas el líquere... Vamos a ver... Que no se escuche... Mira por arriba haciendo... Te veo... Ay carajo... Eh... Se cabreó... Se me está pelotulando demasiado... Cada vez que paso... No me saludá... No me invita a comer... No voy a andar gastando vales en un líquere de mierda... Aparte que seguramente me va a encajar a un golpe... O sea... No tiene sentido... A ver... Otra vez por acá... Estoy tratando de acordarme... ¿Por dónde mierda era? Hay que subir la escalera... Muchos se quejaban en su momento... De que tardaban demasiado en abrir la puerta... En subir... Pero lo que no saben es que es la pantalla de carga... Por eso tarda tanto en abrir la puerta... Y en subir la escalera... Porque mientras pasa eso... Carga la otra pantalla... Para que alguno... Ah... está del otro lado... Yo escucho a un zombie... Pero esta ala la limpie toda... Falta la otra ala... Que está... El otro zombie... Que... Por suerte no nos sigue... Bien... A ver... Vamos a dejar acá... Esto que ya... No lo vamos a usar por ahora... Es el encendedor... Ya cumple su propósito... Por ahora... Ahí la otra ballesta... A ver... Vamos a dejar... La parte... De... Estoy tratando de organizar... Medianamente... Bien... ¿No? A ver si me dio algo más... Bien... A otra gema... Porque si no... Me la meto en el cocoto... Vamos a llevar esta planta... Porque solamente voy a encontrar algo más... Así empezamos a combinar... Y hacer un poquito más... De ruido... Este ejemplo... Ustedes lo están viendo recién ahora... Pero... Les digo que yo grabé... Mmm... No grabé media hora y corté... Y ahí puse otra cosa... Prácticamente grabé... Varios de una... Para que obviamente... Sean... Más... Rápidos, ¿no? No... Del otro lado de la puerta... Pero no puedo acceder... Pareciera que viene... Del otro lado de la puerta... Que no me deja acceder... Por el helicóptero... A ver... Mmm... Esta parte me acuerdo... A ver... Llevo o no llego... La llevo o no la llevo... No... No la voy a llevar ahora... Oh... Que brillo ahí... Una llave... Bien... La llave... Vamos a usar... Este... Esta gema... Primero... Le vamos a usar la otra... Mhmm... Bien... Perfecto... Sí, sé que va ahí... Como un boludo de examiné... En vez de... Joya... Secuencia... Esto es lo que permitía... La playstation... Hacer formato CD... Hacer una pequeña... Un... Pequeño video... Y... Encontramos... La piedra azul... Una mitad de piedra azul... Uy... No cayó nada... No pasó nada... Acá... Vamos... Antes que venga algo... No... Soy cabezo... Vámonos... Mierda... Si... Esto es puerto... Por una mierda... Dejémonos... Dejoder... Por las dudas... Que venga alguien acá... Mhmm... A ver... ¡Tatatatatatatatatatatatatam! Y acá, mira... Mira acá, huele a Chum de Cornuero. Una plantita que nos viene más que bien. ¿Sabés lo que yo valoro de este juego? Y creo que los que hicieron el remaster lo tomaron, es que... Los sonidos ambientales, tanto las pisadas, como por ejemplo el viento, como... Ahora estamos pisando pasto. Y para la época, este tipo de cosas estaban muy buenas. Mira, aquí encontramos a uno que está descansando. Horas extras. Y escuchen. A ver qué... Hay un corazón grabado. Listo. Llave del corazón, sabemos que va ahí. Todavía no la tenemos, así que... Este es otro de los detalles. Escuchen. El sonido del ventilador de techo. No, este por acá no, porque este sí lo usamos por ahí. El tema que seguro que se levanta. Vamos a ponerle a estos. Total, tenemos munición de más, así que... No nos preocupamos. Hay que hacer una especie de buen balance. Con lo que es munición y elementos de cura. Hay algunos que los tenemos que limpiar. Caso este. Porque... Tenemos que explorar. Porque más que seguro que encontramos más munición o elementos de curación. O algo que nos... Nos sirva bastante. O sea, que pones en la balanza Qué es lo que más... Te significa. Si perder munición... A razón de ganar algo. Que sea mucho más valioso. Y en su defecto... Más munición. O sea que... Se compensa. Y quedas con la misma munición con la que entraste. Eso es bastante bueno. Por ejemplo... Siempre terminas encontrando algo. Por eso tenés que hacer esa suerte de... Análisis rápido. Conviene limpiar esta área para... Explorar. O conviene ahorrar munición. Obviamente en una... En un escenario como este. En una... Un... Nivel como este. Eh... Que tiene escritorios. Tiene un montón de boludeces. Como esta parte. Conviene hacer la limpieza y buscar. Acá encontramos una cinta. Pero... No la voy a usar. La misma cinta otra vez. Lo estoy dando al botón. Eh... Como loco. No voy a decir botón porque depende de las consolas. Yo estoy jugando con un mando de... Xbox 360 porque estoy jugando en PC. No, por acá no. Este se va a levantar. Si pasamos... Se levanta. Eso ya me acuerdo. Pero... A veces conviene limpiar el área. Por lo que dijimos antes. Es... Aparte que sabemos que acá hay algo. Estamos buscando... En el momento encontré la cinta chota. O sea... Tiene que haber algo acá. Puta madre. Acá está la caja fuerte. Y... Tiene que haber algo acá. Y... Evidentemente... Sí. Hay... Plantas. Más plantas. Un liceo donde estoy sobrado. Así que me vienen mejor las... Plantas. La vamos a necesitar bastante después. Vamos a combinar. Bien. Y acá tenemos la caja fuerte. ¿Cuál era la combinación de la caja fuerte? Mierda. Memoria de pato y no haberlo anotado. No tenía para anotar. Bueno, acá estoy... A ver. Vamos a la policía. 2236. Bien. ¿Qué carajo encontraremos ahí? Vamos a la policía. Ah... No sé. Ahí está la caja que estaba... Caja fuerte que estaba en el edificio de Stars. Perdón. En la habitación de los Stars. Bien. Como ya dije. Cartuchos ácidos. Que nos vienen de puta madre. Y... ¿Qué carajo? Ah. Papo de la comisaría. Ahora me lo venía a dar. Bueno. Mejor tarde que nunca, ¿no? Mira cuántos son. Son una bocha. 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 Lo bueno que limpia. Lo malo que gasta mucho. Y muy rápido. Bien. Queda algún descolgadito por ahí. No despacito. No, ya sé que está atrás de la... Pará, no escucho más a nadie A ver acá, nada sospechoso Bien, vamos a seguir La planta, no la voy a agarrar ahora Mejor no, sangre No la podemos examinar Bien A ver, que tenemos por acá En la habitación número 1 Tenemos de premio Una mierda, zombies Me acuerdo cuando Era chico que los jugaba Decíamos que algunos zombies duraban más O tenían más fortaleza O como carajo sea, o más vida En ese momento decíamos más vida Porque tenían chaleco de antibalas Adentro de la camisa O sea, estos duran más porque tienen chaleco de antibalas Una boludez, no? Pero Jugábamos con esa Esa cosa, no? Y que estos eran más débiles Porque eran presos Y no tenían ningún chaleco Ninguna mierda O sea, los zombies policiados duraban más O sea, las cosas Nos vamos más para atrás Porque estos no van a hacer mierda Me vamos a hacer cada vez más feroz A ver si se acerca esta cerquita Entonces le agarramos Forma, forro A ver, a ver, que tenemos en esta Supongo que será la salda de interrogación, no? Si, efectivamente Salda de interrogación No puedo llegar a más objetos Ay, la puta madre Me fijas las pelotas de cosas Rara vez me pasa esto, pero... No lo voy a agarrar todavía No soy tan pelotudo Soy pelotudo Pero no te dan pelotudo Vamos a primero Hacer lo que tenemos que hacer Total, tenemos acá la vuelta A ver... Primero quiero ver esto Ay, llave... Está acá Llave de trébol Si... Ya tenemos... Necesitamos la llave de corazón Para la puerta que está cerca De la... O sea, las oficinas De... De... Del edificio Y necesitamos... La llave de trébol Acá me metí para ver qué onda Si tenía un save Pero... Yo me acordaba que no Me metí de... De... Chusma de mierda que soy Bien Vamos de vuelta para allá Puta madre Vuelta todo Igual tenemos el save acá Ya hicimos la limpieza Bueno Vamos a llevar el save Porque en realidad no lo estoy salvando Por una cuestión... Lógica Igual una de las cosas... Porque vos cuando finalizás el juego Te dan los rangos A mí y yo jamás en la puta vida Llego al rango A Ni al rango B Porque como yo me pongo a explorar todo Y uno de los factores para que salgas bien en los rangos Es el factor tiempo Y yo me exploro hasta... No sé... Hasta el agua de los floreros Me miro Y... Obviamente no llego ni a palo con el... El rango Así que bueno Vamos a hacer... Limpieza de inventario Tenemos baúl Bien... Vamos a dejar esto que ya en la ballesta no la necesitamos ¿Qué más? Vamos a deshacernos de... Esto que tampoco lo vamos a necesitar Que es la mitad de la piedra azul Lo voy a meter en el culo No la necesito ahora ¿Qué más dejo la hierba? Pues ya tengo Aparte hay más plantas para agarrar Y vamos a dejar esto también Vamos a dejarlo por acá Bien... Ya tenemos cuatro lugares Pero... Para... Voy a llevar esto... Yo no me acuerdo... Sí... Voy a llevar así... Sí... Me iba a llevar... Total... No lo dejo... Ajá... Ya tengo la mejor idea Tengo la mejor idea... Sí... Bien... Sí... Vamos a llevar... Solamente... Esto... Bien... Vamos a dejarlo por acá... Eh... Si les gustó el video... Ya saben... Denle like... Suscríbanse... Ni seas boludo... Así que siempre digo... Y bueno... Mil gracias a todos por ver... Y nos vemos en el próximo capítulo... Chau...